Es más probable que vayamos a un proceso de desglobalización selectiva, fraccionada, en el sentido de que las grandes potencias van a tratar de controlar sus cadenas de suministro de forma más eficiente, que se vieron muy amenazadas después de la pandemia, y tratarán de acercar dónde se producen los productos más importantes, o bien dentro de su territorio, o bien en los terrenos más cercanos, en los países más cercanos. Vamos a echar un vistazo aquí. Los Estados Unidos obviamente ya han decidido que sus zonas de influencia son las zonas de influencia que están alrededor de su país, y por lo tanto los dos países que más se están beneficiando ahora mismo de esos procesos de traer cerca los productos que antes se generaban principalmente aquí en China están siendo tanto México como Canadá. Por otra parte, Europa, que como veis que es un totum revolutum, está interesado en una influencia cada vez más importante en el África del Norte, pero también en los países de este de África, perdón, del este de Europa. ¿Qué es lo que pasa en esos países? En esos países lo que ocurre es que tiene una competencia bastante grande con Rusia. Y por otra parte, China también está interesada en controlar los países que tiene a su alrededor, lógicamente. Esos países, fijaos, que también involucran a Kazajistán, a Uzbekistán, a Tajikistán, en fin, a todos los países de Asia Central. Países con los que entra en colisión, obviamente, con los intereses que tiene Rusia. En cualquier caso, los procesos de reshoring, perdón, de near reshoring, traerte la producción lo más cercano de casa, están funcionando muy bien. Y es cierto que ahí no van a poder impedir lo que es el conflicto estratégico entre las grandes potencias, que en términos tecnológicos seguramente va a producir una especie de fraccionamiento de los entornos tecnológicos con los cuales se mueven. Y por lo tanto, una desconexión de las redes, de los sistemas financieros y de otras cosas que veremos también, por ejemplo, la producción de semiconductores de manera cada vez más importante.